señor que controles bueno un consejo para entender las indirectas las entiendo meses después con chasumare como entender las indirectas de una flaca yo te puedo yo te puedo hacer por ejemplo cuando una flaca no quiere salir contigo hay formas de darse cuenta por ejemplo mira una flaca te puede cancelar una salida este es básico ya tengo una clase básica de consejos de fan una flaca te puede cancelar una salida ya pero eso no significa que no quiera salir contigo capaz realmente le salió algo que hacer me entiendes este por ejemplo esta chica que te conté que había quedado en salir conmigo y ese mismo día mejor no puedo porque tengo que renovar el contrato en mi departamento me había olvidado no puedo hoy ok como te das cuenta si es una excusa o realmente ha tenido un inconveniente porque ella misma te va a sugerir otro día para salir mándame tu bendición que hoy campeón oa tu nombre o si quisiera un saludo para toni te yo bendecido hermano que me va a dedicar ese campeonato bueno como te como te decía cuando una flaca te cancela un plan puede ser porque no le interesas pero también puede ser porque realmente tiene un inconveniente y si ha tenido un inconveniente y si le interesa salir contigo ella misma te va a decir pero podemos irte al día me entiendes eso fue lo que es otro día en otra vez a no pero ahí si la mano al carajo pero eso fue lo que me pasó a mí me dijo no esté hoy no puedo pero podemos verlos el jueves dije allá normal no pasa nada chévere me entiendes pero si tipo te dice este no puedo ya vamos viendo te aviso el te aviso de las mujeres es nunca bueno si puedes leer el comentario del club de fans bruno va a ser caño espera sebastián quiroz dice tengo que ayudar a mi mamá en la panadería tengo que ayudar a mi mamá en la panadería puede ser cierto también pero como te digo la la clave para distinguir si una mujer te está dando una excusa real o no quiere salir contigo es ver si después de la negativa te propone salir en otra fecha o sea porque la mujer también tiene que tener tipo una cierta un cierto interés me tiene si ella le interesa salir contigo pero no ese día no pudo por equis razones ella te va a decir tipo este oye pero podemos vernos el viernes o el jueves o el sábado pero si te dice vamos viendo o si te dice el clásico yo te aviso es nunca el yo te aviso es nunca punto es que es como cuando vas a una entrevista de trabajo y te dice no nos llames nosotros te llamamos así igual este es así pero como te digo si por ahí una flaca te dice hoy es que no puedo porque no sé este mi perri mi perrita acaba de parir cinco perros no sé la excusa que quieras me entiendes este crono me ha hackeado mi instagram lo que quieras la excusa que quieras hasta ahí está la excusa pero si te dice después oye pero podemos vernos otro día o qué día tienes tiempo me entiendes hasta ahí notas el interés realmente por salir contigo pero si te dice este no no puedo este mejor otro día vamos viendo yo te aviso ya ahí te das cuenta que no tipo te está botando a mi viejo le dijeron feliz día de la amistad sin embargo si viejo le recordó esa persona que en la chamba no hay amistad se pasó de frío tu viejo tu viejo caga hielo no puede ser tan frío club de fans de bruno valse braven dice no puedo ya tengo una relación a distancia con una argentina me llamo alonso vargas hago directo los lunes miércoles y viernes para la pendejada así y yo te apuesto que el que está detrás de esa cuenta es bruno valgo yo estoy seguro por eso se ha desconectado para estar escribiendo para estar escribiendo huevas número uno no puedo no tomé desayuno todavía fano que chale vamos a las cookies no te creas pendejo que tú no puedes entrar eres menor de edad fui con una flaca al mall y dijo para entrar a una tienda de zapatillas escogí las que estaban en cuadro y no vi la etiqueta vi el precio se quedó fría pero le dije mela mi amor y me las cosas pendejo por un momento pensé que el real fruto dice fano un pata su flaca le había sacado la vuelta con su hermano pero ella le había sacado la vuelta a ella con que su propio humano ese mister radio es muy turbina bueno para no a mi tío le hicieron la gran robotín dice no amaré para no estaba con bro que más dice fano yo no soy de rogarle o insistirle a la flaca será por eso que paso más tiempo sin pareja es que en realidad no tienes en realidad rogarle una flaca no sirve para nada pero peor peor que puedes hacer en realidad este a ver qué otra pero que hice por aquí a ver que buscante buscando más historias no puedo tengo que editar vídeos de mi viaje a méxico a ver qué otro mensaje tenemos por aquí no puedo estoy en alto de fertilidad afán no estabas contando sobre cómo entender las indirectas de la flaca pero qué tipo de indirectas en realidad o sea no sé así pero tipo qué tipo de indirectas quieres entender o sea yo a mí me tocó una muy fuerte que fue la de que una chica agarraba mi mano dibujado un corazón en brazo sea un corazón y después de cinco años es indirecta de cole es indirecta de cole cuando tu amiga te agarra el brazo y te dibuja un corazoncito en la mano sí 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 a madres me di cuenta de esa vaina ahora sí pasamos al chat y que la gente me diga que la gente me diga indirectas de flacas que no hayan entendido en su momento y que luego dijeron ahhh ahhh ya hágame saber ese tipo de indirectas a ver para para ayudarlos un poco a detectarlas por favor por favor cuando le interesas eso es muy básico ¿cómo es? ¿qué? ¿cómo? a ver qué dices cuando le interesas o sea que que puta este está pendiente de ti 24-7 así ese día muy claro o man ahora que pienso si me acuerde de una indirecta que no me di cuenta a ver a ver a ver luego lo que pasa es que yo estaba ahí no este ahí en la cafetería pues no ya y a mí se me cayó el jugo de naranja pues por todo el polo hasta hasta la parte media del cuerpo y ya pues no la 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 flaca me estaba limpiando pero ya mi puta no me di cuenta pero pero la parte media pues ya la parte media pero no ah ya 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 entendía la parte media no ya entendía yo entendía yo también Y hoy estaba de mente sana, no me di cuenta Lo muy básico creo que también es cuando una chica habla normalmente con su voz A cualquier persona, pero a ti te habla con voz recontraguda O sea, como muy nerviosa y todo eso A mí me pasó una vez que una chica me tiró la de Oye, cuando te conocí no tenías tatuajes Y le dije, ah sí, me he hecho unos cuantos acá y tengo uno en la espalda Y me dijo, ah, luego me lo muestras Y fue como que Está buena, está buena Fano, Fano, escucha, me prestas tu cargador que está en tu cuarto No, cuando en la fiesta una flaca te dice No, esta es básica, una fiesta una flaca te dice Oye, ¿me acompañas a cargar mi celular? Y tú le dices que no puedes ir sola No seas huevo No 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 Una flaca te dice Este Claro, te dice Oye, este ¿Me acompañas a cargar mi celular? Y tú dices Ah, pero anda, ahí está en la cocina hay un enchufe Le dice No se hace abuso No se hace abuso No se hace abuso No se hace abuso S.J.L. La cagamos hoy en Costa Verde En la caña Jarra de cerveza Boca nació en Bolivia Boca nació ¿Por qué no te...? ¿Por qué no te...? ¿Por qué no te...? Lo Bolivia fue completamente grande Totalmente innecesario Sí, completamente innecesario Un saludo para Serpenterri Para la gente de San Juan del Urigancho Para Piero, Gordo, Chino, César Y pues esa gente que dice Que la van a cagar en la Costa Verde más tarde ¿Pero cómo es eso, señor? De repente por ahí se le encuentran a Guaguay Al chino que paran hueveando por todo Lima Por suerte ya Bueno, yo por suerte ya Cuando escucho que chale me tapo los oídos, weón Porque el que chale es peligroso El otro día le estaba contando a Bruno Val Que el que chale nos hizo saltar de surco hasta ate, weón No seas pendejo Esa huevada ya no tiene sentido No tiene ningún sentido Lo peor es que llegamos al que chale Y esa huevada es Como el día que acabamos El que chale nos llevó de San Bartolo A un azote en Los Olivos, weón A las 3 de la mañana Pendejazo, weón A la mierda Pendejazo, weón De estar atrapados en San Bartolo Porque en la noche, tipo, cierran La salida a la carretera Este... Y la entrada principal Y de ahí nos tuvimos que ir hasta un azote en Los Olivos A un tono, weón ¿Y por qué? La verdad es que es mejor no explicarlo Sebur dice Te cuento mi caso es una chica culabeo Todos los días XQ Tenemos una actividad en común Y me embobo desde el primer día QMR de Hago Ayuda a nariz, 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 nariz Una chica ¿Pero hace cuánto tiempo la ves esa chica? ¡No! ¿Hace cuánto tiempo la ves? Tipo Israel Corkep dice Si la flaca me quiere Entonces me tiene que ganar Por nada no soy un susa Que son esas huevadas de... Me tiene que ganar Un saludo para Israel Corkep Bueno, está bien Es un chico con mucha autoestima Está bueno Me agrada esa actitud A ver Dice Fano Acontestándole a Sebur Este... ¿Pero le hablas a esa chica o no? Tipo Si te hablas con ella es más fácil Porque tipo Un día la puedes invitar a tomar un helado A conversar Pero si este... Si no te hablas con ella Deberías empezar por saludarla Tu ex me escribió para preguntarme Cómo estoy hace tres días Hasta hace un rato Estuvimos hablando Pero como Q medio Coqueteando ahora esta de viaje de pro De viaje de pro Un saludo para tu música sin copyright Este... Tu ex... Ah, tu ex te escribió Las ex suelen aparecer en fechas como estas Pero depende Depende, depende, mano ¿Quieres volver con tu ex O quieres probar nuevas aventuras? ¿Pero puedes tenerlo primero? Paco No lo puede ser, tampoco Depende mucho de usted, señor Usted tiene la última palabra Claro Bueno, cuando te da la indirecta, weón Vayamos a estudiar en mi casa, weón No, pero eso es muy obvia Esa de vayamos a estudiar en mi casa Es muy obvia Al menos yo este... Sí, sí, sí Ese es muy... Bueno, a mí me pasó Y sí tuve que ir a estudiar, weón Medio año, dije, seguro Hace medio año Mano, pero le hablas a la flaca O sea, tienes comunicación con ella Tipo, tienes confianza Si es así un día, invítala Invítala, pues, ¿no? ¿Ese burro? Sí Invítala a salir A ver, directo Pero, pero... ¿Cuál, tú como 13 años? Pero cuando salgas con ella, no sé Hazle... Sí, somos muy amigos, dile Bueno, pero entonces Tipo, planteale un día para salir Llévala a un lugar este chévere Que se divierta Tipo, capaz como tal Tú no le gustes ahora Pero si pasa momentos chéveres contigo Le va a empezar a gustar esos momentos Va a decir Oye, cuando estoy con este hueón Me divierto Me cago de risa La paso bien Por ahí puede empezar a fluir algo ¿Me entiendes? Ah, no Y no seas intenso Ah, también A ver Ah, no Me hiciste un día Un lugar que me pasó también ¿Había salido conmigo? ¿Sabonía? Oye, tu micrófono Sí, señor Tu micrófono, tu micrófono Tu micrófono Está hablando Está hablando en chileno Creo usted si yo no le entiendo un carajo Está hablando en robotín En robotín, en robotín, señor Ya vengo Voy a cambiar de internet Ya, ya Fano, acá dice ¿A la? ¿Tan rápido? ¿El Fano el mismo? Tan capo A ver, dice Fano, acá dice Esa de estudiar me la hicieron Pero la fea de la clase ¡Guagua! Ah, bueno Ahí sí puedes ir a estudiar Fano, una chica me acompañaba Desde mi cole hasta mi casa Y siempre me agarraba el brazo Me hacía mimos en la cabeza Yo siempre pensaba que era su forma de ser Hasta que mi amiga me puteó Por ser tan ciego Eres un huevón Eres un huevón Espera, espera, espera Yo he hecho ruta Desde Chosica hasta Villa El Salvador Señor Boca nació en Bolivia Así dicen Confirma PS Lánzame un chorri chorri Chorri, chorri, chorri De Ate a Surco Dice Yo he hecho ruta de Chosica hasta Villa El Salvador Bueno, no sé Es que a lo que yo me refiero Es que me dijeron que el tono era en Surco Pero me terminaron llevando hasta Ate Yo no sé qué chucha acabé por ahí Pero fue mucho peor La vez que La vez que brincamos de San Bartolo hasta Los Olivos Esa vez sí fue más pendejo A ver Dice Estaba en un baile Y perreando full con una man ¿Cómo es con una man? Con una man Con un pibe Estraca, estraca, estraca Dice Un traca Un tiago no Y ya pegados me dice Voy a ver mi chompe en la habitación Me jaló el brazo para que la siga Y un compa me dio una cerveza Y no la seguí Qué pendejo Esa es como Esa es como la del cargador Que tú le dices Oh, pero ahí en la pared hay enchufe Ya, pues, mano A veces te dejan mano a mano Y defines como el de ahí Rodríguez Entonces ya hay Con Federico Con Federico Metoto la metía Señor, usted quiere que lo saque de acá de la llamada, ¿no? Bueno, ven a ver Ya, poniendo sana la mierda Ah, bueno, sí, sí Eso sí Eso sí Fano Hay dos chicas que me interesan Una muestra interés Y se nota mucho Y nuestra historia ha sido muy Ha sido algo regular Y con la otra Es como una novela Dijo que le gustó Y a mí me encanta Pero es distante A veces pasa Es que a los hombres nos gustan los desafíos Usualmente cuando una chica nos hace mucho caso Nos deja de gustar Y nos empieza a gustar La que no nos hace caso Eso suele pasar No sé por qué funciona así la mente de los hombres Al menos Es como huevones Sí No creo que esté hablando por todos Pero al menos mi mente sí funciona así No sé por qué tengo ese problema Eres huevón Sí, también Porque soy huevón Eso no lo voy a negar Eso no lo voy a negar Acá uno Un pata que caga hielo dice No era ni directa Solamente le das pena Ah, la mierda Este huevón caga hielo Este huevón caga hielo Este huevón caga hielo Te lo juro Ni Rusia Ni Groenlandia huevón Ni ticlio huevón Ni ticlio Fano Una vez que salí de un colegio Una flaca se acercó a mí Y me dijo Te voy a extrañar Y me abrazó Guau Dice por acá Ya me acordé Soy psicólogo Yo también Y te puedo decir que es cierto Dice Rey Núñez dice Estábamos en educación física Y se sentó a mi costado Al rato me quedo medio dormido Y noto que ella me acaricia la pierna Por ser muy poco confiado Comencé a hablar con mis amigos Y me fui al fulbo Muy bien Muy bien Se fue al fulbo Se fue al fulbo Está bien Se fue al fulbo No puedo, tengo fulbo No puedo, tengo fulbo